¿Quién es el mejor amigo de tu padre y quién su peor enemigo? Ay, cabrón. ¿El mejor amigo? ¿Ya hablas como tú? Ay, cabrón. No, no, no. El mejor amigo y su peor enemigo. ¿Qué tú sepas? Yo creo que su mejor amigo es... Por lo que has escuchado. ¿Actualmente? ¿Cuál es el son? Es que dije... Yo nunca fui a mi amigo, ¿verdad? ¿A quién le hablo por teléfono? Vete a comer, vete a comer, burro. Vete a comer, burro. Su mejor amigo es Odin Siani. Ok. Creo. Odin. Pero el más fiel, el más leal... Fue Faitelson, sin duda. Este... ¿Y el peor? A lo mejor no quiere... Simplemente diría, güey, ¿qué huevo me hace, güey? No tiene nada malo. Ay, no sé, eh. A ver, va a estar. No tiene muchos enemigos, pero... Puede ser alguien de Televisa, seguro. ¿Por qué va a ser allá de... ¡No saludos a los televisos! ¡No saludos! ¡No los veas! Tu papá es fan de mí. ¡Ah, no, sí, de ellos sí! Lo dijo ahorita. No, y Emilio lo reconoce mucho. A ver, son grandes amigos, los dos son grandes amigos. Oye, ¿sabes separar entre América y Televisa? ¿Yo? Sí. No. ¿Que es lo mismo? A ver, para mí es lo mismo. A ver, para mí es lo mismo. Bueno, ahorita ya no es lo mismo, porque es la lana de Emilio ya. Pero si le han tirado putazos en los güeyes de... Siempre fue lo mismo, ahorita ya no. Ville, entonces le han tirado mierda a la América. Y los hacen pedir disculpas, ¿no fue esto? No, es cierto. ¿No? ¿No les hicieron ofrecer disculpas en sus redes? ¿Al Perro y Avilla? ¡Déjalo que conteste él, güey! ¡Déjalo que conteste él, güey! No, bueno, pero les hicieron ofrecer disculpas en Twitter al Perro y Avilla por un comentario de Baños. ¿Hace poco? Hace seis meses. No fue en Baños, güey. Fue por el pecho frío a este preso, pero los ofrecieron. ¿Cómo sabes? Les obligaron a ofrecer disculpas. ¿Cómo va? Sí o no, Toti. Disculpas. Apóyeme ustedes, culeros. Esos dos contra uno Oye, esta pinche Este mismo sabe Como agua de pescado Ah, no, ya ves Vas, mi hermano Es que Adela Ya escuché que Adela anda Ahí te va ¿Qué es lo más duro? ¿En qué equipo jugaste En el asturiano? ¿Y entrabas a jugar Porque tenías buen fútbol O porque eras hijo De José Ramón? A ver, soy sincero Soy sincero Oye Oye, esa no la pregunté yo Esa la añadiste, va, güey Jugué toda mi vida En el covadonga Pero entraba a jugar Porque éramos 10, 11 siempre Que se lo completábamos El covadonga Era un equipo en el asturiano Es que te ve fal Entrabas a jugar Entrabas a jugar En el covadonga Entrabas a jugar En el covadonga ¿Porque jugabas bien? ¿O por qué eras hijo de José Ramón? No, pero yo era el capitán, güey ¿De qué jugabas? ¿De qué jugabas? ¿Por qué era de los mayores? ¿En la B, güey? Era win Era extremo Ok, ahí te va ¿Qué es lo más duro? ¿Qué te ha dicho tu papá? Esta ¿Qué es lo más duro que te ha dicho tu padre? De ti o de tu trabajo ¿Lo más duro? ¿Lo más fuerte? Si que algún día te haya criticado Que te haya dicho Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Después de lo... Vamos los cabrones Me quieren matar ¿Pero qué es lo más duro que te haya dicho tu padre? No, pues algún sketch Que no se rió nadie Ni él Se cargó malísimo Ah, una vez Ya sabes No, que era aniversario del capitán Y se traemos un pastel Y me dice Oh, oh Y sí Se quiso hacer el chistoso Y me lo quiso embarrar Yo estaba disfrazado Y pues nada más me hizo así Y me quedé yo con el pastel en la mano Y dije Ahora es cuando Y palo Que se lo embarró Ahí está el video en YouTube Y ching Y su madre En la corbata Parece la sagrada Es sagrada la corbata para él El pelo Y la madre Ya sabes Un maniquí carro Puta madre Y yo nada más veo Que me da un patín así por abajo Y yo Ya me salgo Me quito la más canchina Me meto al baño Y me habla el chofer Güey Te está buscando por todo el canal Tu jefe Está emputadísimo Y dije La madre Me escondí en el baño Media hora Así tocaban Y Si tuvieras que correr Y nada más Si tuvieras que correr Alguien de Nada más son dos Algún compañero De dos tiempos ¿A quién correrías? Qué culera Esta esa pregunta Bueno Dile ¿Quieres una pregunta? No pues al nuevo Alex Reyes Así no me meto en pedos Paga bien Gracias a tu raño Él no paga Pero Sí, sí paga bien España o México Qué poca madre Pero en qué o qué No, le cortaste ahí ¿Qué le cortas ahí güey? No Este güey está alterando las preguntas Es un manipulador Mira A ver Ok Pues tú contestas No en qué España o México Mira Afortunadamente He vivido lo mejor de dos mundos No, México Tú se pusiste hasta el huevo Cuando ganó España Sí, claro El acivel El chaval España o México En la tercera fila Ahí los llevo Y este llegó en vivo Me dio una peda Venía En pans Creo que lo contiene Con el terno blanco Y oro precioso Es que Tomás Que además Se arriba mucho al toro Se pega más que el hoy Paco me al queso ¿Qué diría? Ahí viene No me cerveza No me cerveza Haciendo a tu diario Paco me Oye Llega este cabrón Llega 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 este güey Estaba José Tomás Aquí enfrente ¿Quién tío? Le hace un piche El toro así Y el perro blanco Y le pasa por aquí Y los huevos Lleno de sangre así Y este pedota Se levanta José Que estás en tus días Tío ¿No le dijiste eso? Y luego le dije Y luego le dije Al ingeniero Al ingeniero Le damos un saludo Ingeniero Que no tengo cobertura En el tercer Le grita Ese ya no le gustó Al ingeniero No Si se cagó Y luego es pendejo Y luego Cuando cortan las orejas De José Tomás Se quita la camiseta Se quita la camiseta De este güey Y se la avienta Se queda así Con la puta paz Asquerosa ¿Cuál güey? Se queda Y da la vuelta así Y dice ¡Ey José! ¿Dónde está mi jersey? Y luego Que regale un toro Regale un toro Regale un toro Ingeniero Regale un toro Y compró un chichito Torito de peluche Pues si no lo regalo usted Lo regalo yo Y lo vendé ahí a la plaza Y ese mal toro de peluche Oye ¿Qué piensas De cómo ha gobernado el país El presidente De transformador López Obrador ¿Cómo qué? Como gobernador Aquí está De puta política ¿Sabes o no? Claro Más que tú A ver Vas Me parece que es el peor presidente En la historia De este país Tu padre dice lo contrario No, no es cierto Al principio Antes de que fuera presidente Y no digamos De mi querido Y adorado Este Amazunco Ah no Si es medio chaya No Este Me parece que si lo ha hecho Fatal Fatal En todos los aspectos rurros En todo está mal México En salud En delincuencia Hay más homicidios Está mal en desempleos No, pero ya no repitas Lo que te dice Mejor Mejor El mejor presidente En la historia De México Ha sido López Obrador No mames Lejos Este problema Está pagado Por López Obrador De verdad Escucha Juan Carlos Tú te vas a contestar ¿Cómo? Si está Tapaperro Vas a contestar Esta pregunta Y tú también Y tenemos 80 años Estando bien Aquí está Calderón Tenemos 80 años Estando bien No, pero no así ¿Cómo no así? ¿Cómo no así? No, pues en los números Estamos peor No, porque nunca estamos O sea, perdón Viene una pandemia Viene una pandemia Y tenemos una zona De hospitales Sí, también En el mundo En 80 años Perdón, pero se han muerto En el tercer país Con más muertes Sí También hay que ver Lo que le dejaron atrás Los virus no tienen que ver Con la política Yo nada más te pregunto Una cosa Tenemos una zona sola De hospitales Top en el mundo No privada La de San Fernando Es top en el mundo No privada Escúchale Tenemos una Tenemos una zona sola Una sola Zona de hospitales Top en el mundo Que no es privada No